Hola mis indies, en el video de hoy voy a quitarme los Invisalign después de casi dos años creo que han sido Como ya saben yo tenía Invisalign, son un aparato transparente que hace la misma función de los brackets Lo que pasa es que son fundas, cuando va pasando un tiempo te las tienes que ir cambiando Y esos aparatos van teniendo diferentes formas Hasta que se te queden los dientes super bonitos Y bueno, yo ya he terminado con el proceso este Y aunque ya haya terminado, obviamente si no te pones nada los dientes van a volver otra vez a su ensayo original Me van a poner una funda todas las noches Y bueno me la dan a mi y yo me la tengo que poner todas las noches para que los dientes no pierdan la forma Pero que pasa, que a mi se me pierde la funda O no me la pongo, soy un desastre Y pues ya últimamente con el Invisalign no me lo estaba poniendo casi Entonces mi padre se lo ha dicho al dentista Y entonces le han dicho que en vez de darme una funda para ponérmela por las noches Le van a poner un retenado, que es algo que me lo ponen y no se puede quitar y me lo te voy a dejar siempre Que ahora cuando llegue veré lo que es, me lo pondrá, lo grabaré para que lo veáis conmigo Y a ver qué me dicen, porque llevo sin ponerme la Invisalign casi un mes Cuando ya lo tenía todo puesto, decidí lo ponerme nomás Pero bueno, no creo que los dientes hayan perdido su forma, creo que siguen igual Lo que sí quiero hacerme es, este diente de aquí, cuando me quitaron la mancha, me lo dejaron súper súper fino Entonces con el tiempo, al ir mordiendo y todo, se me ha ido poniendo más... Consumiendo Entonces me dijeron que cuando terminara con el proceso de la Invisalign, me lo arreglarían A ver si me lo arreglan hoy, por favor Y si se me quieren ya lo diente, perfecto Así que nada, vamos a ir ya para la Invisalign Bueno, ya he llegado y vengo con toda mi familia Bueno, mira Julen, está pelado Que lo pelamos ayer Julen Para quien no haya visto el vídeo anterior Mira lo que le hemos hecho en el pelo Saluda a la Invisalign Está guapísimo Julen, saluda a la Invisalign Viene recién levantado Y bueno, pues vamos a entrar ya Venga va Yo vengo también aquí a una revisión de las mías Y vengo a ponerme fundas nuevas y attaches nuevos Así que hoy venimos todos completitos Bueno, tengo una hora de camino Y he venido toda la hora dormida Siempre que vengo Y me quedo dormida por el camino Y diréis Hola, hola Sí Pero bueno, no me puedo quejar Porque antes tenía 5 Porque iba a la clínica de los chulos de Romero A Madrid Pero encontramos esta Que es dos chulos de López Y como son compañeros Pues ahora venimos aquí a Málaga Oye, que lo puedo reconstruir Pero tienes que tener un montón de cuidado O sea, te quiero decir Ya tienes que vigilar todo lo que comes No poder morder por ahí Ni comer una manzana Ni un bocadillo O sea, ya es un poco trabajoso ¿Sabes lo que te digo? Sí O sea, que se puede hacer Yo no te lo veo peor A ver Yo ya lo veo No, sí, 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 sí Vas a llevar detención fija Que si quieres necesito Por detrás ¿Vale? Y luego las células ¿Estás bien? Sí Pero para por la noche Sí Me supo la noche ¿Vale? No, sí, sí, sí No, sí, sí No, 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 no Bueno, me han hecho una limpieza y ahora al final vamos a reconstruir el diente de abajo. Así que mirad cómo está ahora. Y ahora veremos cómo está después. ¡Suscríbete al canal! ¡Total! Igual. Acrílico. Total. Ya han terminado de reconstruirle el diente y ahora vamos a grabar la reacción de Ninti. Que no veas cómo me tenía la cabeza taboquea en mi casa. Mamá el diente, mamá el diente, mamá el diente. Y yo creo que ya por fin quedará contenta con su diente y vamos a verlo todo el mundo. ¿Estás preparada para verte tu nuevo diente? ¡Hala! Parece real, tío. Está igual. ¿Estás contenta, no? Ya, ya lo siento con mamá. Qué bien, qué alegría. ¡Adiós! 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 Bueno, ya me he puesto el revuelo, mirad, mirad, voy a dañar. Me lo han puesto solo abajo Arriba me han dicho que no Y arriba me voy a tener que poner una pérola por las noches Solo por las noches Para que los dientes no pierdan su forma Llevando arreglar y ya así Y ya está listo Te encanta ponerte la funda por las noches Bueno, ¿qué pasa? Esto no lo corrigí, ¿vale? Y esto para que me haga un poco Te va a enseñar su nuevo diente, ¿no? ¿Quieres verlo? No me digas, ¡vala! Venga, te toca tu turno Papá, papá, papá Escúchalo, papá El avión ¿Te gustan los aviones? Ay, madre mía Sí, pero Julen no, Julen, ¿te quedas aquí? Julen Bueno, chicos, acabo de llegar a casa O sea, estoy súper contenta Mirad qué bonitos me han quedado Y por fin me han podido arreglar este diente Y bueno, me han puesto el retenedor Solo lo de abajo porque lo de arriba Como veis solo ocupa esta parte Las muelas no Y en la parte de arriba me han arreglado mucho las muelas Porque no es que estuvieran La de A Pero estaba como la dentadura muy cerrada Y me han hecho así Entonces se me abriría Se me volvería a cerrar No me han puesto esto Y me van a poner pues Una félula por la noche Y nada, me la tendré que poner Pero estoy súper, súper contenta Es que se me han quedado súper bonitos Espero que os haya gustado mucho Todo mi proceso Porque llevo grabando dos años Desde que fui a la primera revisión Para ponerme De hecho llevo grabando Desde que fui a Madrid por primera vez Y ya por fin Ya creo que ya no grabaré más vídeos de leyente Porque ya he terminado Y nada, muchas gracias A doctores Romero Y a doctores López Por esta oportunidad Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos En el próximo Vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.